hola hola qué tal chicas y chicos bienvenidos de nuevo a este su canal ahorrando y componiendo compatriotis aquí les traigo unas ofertas que me encontré en la tienda de la walmart así es de que espero que si a usted les interese vayan a su tienda y espero que encuentren también productos en especial algunos productos los agarré yo porque necesitaba para hacer mi reembolso puedes completar mi bono de y bota de cinco dólares así es de que pues por eso metí algunos que calificaban para reembolsos de y bota entonces les voy a enseñar los precios algunos los hice el día de ayer sábado que era cuando se vencian estos cupones y pues me quedó muy bien estos estaban en especial por 75 centavos aquí les voy a mostrar están por 75 centavos y tenía yo un cupón de 1 25 así es de que pues un unos son 75 centavos y 75 centavos son unos 50 menos 125 pues me quedaron por 50 centavos los dos también agarré lo que son estas camisas que son para niños se los voy a mostrar son para niños y están por un dólar les recomiendo que tengan su aplicación de walmart para que puedan escanear sus productos ya que como ven miren aquí dice que su precio su precio regular es de 6 88 supuestamente estaban en especial por 650 pero aquí les voy a mostrar en cuanto estaban aquí están en un dólar que son las playeras para niños aquí están un dólar cada uno agarre 22 playeras a un dólar como les digo la etiqueta aquí está el barco por si quieren buscarlo y pues ahí dice que están en 650 pero ya al escanear los están por un dólar así es de que recuerden que los precios pueden variar un poquito de tienda en tienda y de estado así es de que pues si 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 hay suficientes en su tienda y todavía no bajan puede ser pueden esperar un poquito a que bajen a un dólar ok ahí me encontré también estas pantuflas que se me hicieron muy bonitas miren son para niños estas no están marcadas no tienen el precio son su precio regular de 9 98 pero pues hay que estar escaneando hay que estar escaneando los productos para ver qué precio tienen y aquí les voy a mostrar en cuanto me salieron esas están por 3 dólares aquí les voy a enseñar aquí está no perdón me equivoqué de recibo ya con tantos recibos que ya no no sé en cuáles en cuáles que lo tengo pero esos están por 3 dólares aquí está si era en este solamente que estaba acá arriba aquí está dice que según dice que son zapatos pero pues son las pantuflas por 3 dólares así es de que pues por si a ustedes les interesa aquí está el barco se los voy a arrimar que termina en 51 y les voy a mostrar aquí miren que si termina en 51 para que vean que si son esas no son zapatos son las pantuflas ok también encontré este maquillaje por un dólar y para este tenía yo un cupón de 3 dólares así es de que pues como en walmart nos acepta cupones más altos que el producto pues aquí me quedaron 2 dólares de ganancia que me sirvieron para pagar pues más cositas que iba yo a agarrar al mismo tiempo y ya así me sirve pues como dicen para no pagar tanto también me encontré este es un labial del cover girl que está por 1.50 y para este tenía cupón en un reembolso más bien en la aplicación de cupones.com pero como a este le quitaron lo de la etiqueta entonces no lo pude escanear pero pues está por 1.50 así es de que pues no no está caro también encontré este desodorante como saben les hice un vídeo cortito de que habían bastantes tipos de desodorantes en especial y pues yo no tenía bastantes cupones pues para esos productos pero para este tenía un cupón de lo que es un dólar un dólar y este desodorante ahorita les voy a mostrar en cuánto estaba aquí está mi estaba por 1.95 y di un cupón de 1.50 así es de que me quedó por 45 centavos este producto también agarré este champú para niños es el más grande y estaba por 2 dólares y para este también metí un cupón de 1 dólar un dólar que que tenía salieron en los mismos libros que salieron lo de los sacs los desodorantes así es de que pues me pasó bien lo que fue el cupón así es de que déjenme ver si aquí está como fueron en diferentes recibos pero aquí están miren el champú para niños suave 2 dólares menos 1 del cupón así es de que pues me quedó por 1 dólar también encontré estos desodorantes 2 agarré 2 2 desodorantes que también estaban en especial y ahorita les voy a mostrar el precio estaban por 1 pues como aquí no los ponen está aquí 1 con 94 miren aquí está 1 con 94 ya ven que aquí a veces no se ve bien el precio 1 con 94 1 37 es este desodorante del secret algunas personas si tienen cupones no sé si todavía están válidos entonces ustedes tienen cupones y tienen los productos en especial en la walmart pues les va a ayudar porque así van a pagar menos dinero de su bolsa ok entonces en eso fue lo que me salieron en 1 94 los 2 y vamos a ver por 1 24 me salió el otro desodorante lo que es el degree también me salió por 1 con 24 estos productos los agarré como les digo estaban en especial también agarré lo que es este producto para niños que es para dormir es crema para dormir aquí dice y también estaba en especial por 1 94 aquí está 1 94 creo que si no se ve muy no se alcanza a ver muy bien pero este está por 1 94 en especial también encontré estos legging no están marcados estos no están marcados y están de 4 44 aquí está 4 44 y estos están por 1 dólar aquí están por 1 dólar aquí están aquí dice leggings 1 dólar agarre yo 2 así es de que pues esos son los especiales que encontré también encontré estas playeras para hombres que están por 2 dólares están por 2 dólares su precio es de 6 88 y están por 2 dólares estas si están marcadas estas todas están marcadas miren agarré 4 de diferente color y diferente medida pero si están estas marcadas a 2 dólares así es de que pues si les interesa para que vayan a buscar a su tienda también agarré lo que fue este arroz ya que y bota me estaba regresando 25 centavos no es mucho pero como les digo yo necesitaba de completar mi bono así es de que lo agarré este está por 1 con 66 así de que pues no está caro dije lo voy a agarrar también agarré lo que es este el belvete el belvete y deluxe estos son pastas y por cada uno me regreso lo que fueron 75 centavos y las dos están por 343 tienen el mismo precio aquí están 343 los dos así es de que pues me regreso 75 centavos como les digo no me regresa mucho pero cuando son cosas de para comida no me duele gastar porque yo sé que las necesito que las voy a ocupar y pues si puedo obtener un reembolso pues ya es una ayuda entonces estas fueron las ofertas que yo metí para y bota para poder completar el bono que tenía de 5 dólares así es de que pues ya con el bono y con las lo que me regresaron ya mis compras quedaron un poquito más económicas así es de que este vídeo está cortito si a ustedes les interesa alguno de los productos que aquí les enseñe pues para que vayan a su tienda aquí está el código no se ve mucho por el dibujo ahí está por si quieren buscarlos ahorita hay bastantes especiales en la tienda de walmart así dice que para que vayan a buscar siempre que vayan a buscar escanear y siempre hacer es cercior en se perdón perdón cercior en se de que su aplicación tenga la ubicación correcta porque si no no les va a dar el precio de ahí de su tienda y es posible que si ustedes por ejemplo escanean este producto y les dice que está en tres dólares pero ustedes no tienen activada la ubicación puede ser que al momento de que ustedes les paguen les salga más caro o pueden tener la suerte de que les salga más económico pero para más seguridad tengan activada la ubicación de su tienda ok entonces las dejo y nos vemos en un próximo vídeo espero que le den un like a este vídeo que lo compartan y estén atentas porque ya ahorita tengo otras tarjetitas que saqué de fech de la cbs así es de que estén atentas durante los vídeos que les voy a estar subiendo les voy a ir dando unas pistas que pues si ustedes como dicen ven las pistas pueden ganar esta tarjeta esto es con el fin de ver o sea que de verdad están suscritas al canal y pues para ser legal para las personas que si ya están suscritas que están viendo los vídeos que me están siguiendo pues para que tengan la oportunidad de ganar así de que si no están suscritas pues suscríbanse denle la campanita así cuando salga un vídeo pueden estar viendo ustedes por ahí las pistas que les voy a poner y puedan participar en la rifa de estas tarjetitas ok compartan el vídeo y nos vemos hasta la próxima que tengan una linda noche día tarde día dependiendo de la hora en que ustedes pues se toman su tiempo para ver estos vídeos nos vemos hasta la próxima y adiós